Hay algo flotando en esas nubes, eso no se ve bien Esto no tiene buena pinta, wow, ¿de dónde salió esto? ¿Alguien más tiene calor? Las nubes están de miedo Eso se ve sospechoso, ¿es una tormenta? Oh, eso no se puede ver bien, parece que esa nube no trae nada bueno Danger Heat, se avecina una tormenta ¡Suscríbete al canal!